Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Señor, me acojo a ti. Confío mi futuro a tus manos. Tu palabra me asegura que me conoces y no me olvidas. Tus pensamientos son de paz y no de mal. Para guiarme hacia el destino que espero. Que esta esperanza me acompañe hoy mientras. Recorro el camino que tengo por, delante. Tus propósitos son grandes y fieles. Y en ti no me perderé. Esta verdad me da paz. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Bienvenido a mi canal números reales. 3. Número fuerte para hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 31. Anotando en este momento. Conce. 31. El segundo número es el. 50. El tercer número es el 40. No olvides, suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos. Por su like y comentario bendiciones.